El número de personas reportadas como desaparecidas en un incendio devastador en el norte de California subió el viernes a más de mil, informaron las autoridades que también dieron cuenta del hallazgo de nuevas víctimas mortales. Desde el reporte de anoche nuevamente tengo la desafortunada labor de reportarles que ocho restos humanos adicionales fueron recuperados hoy por nuestras labores de búsqueda. Eso lleva el número total de restos humanos localizados hasta ahora a 71. Además de los 71 fallecidos por el incendio Campfire, el más letal en la historia de California, otras tres personas murieron en el sur del estado por el Woosley Fire. El sheriff señaló que la lista de desaparecidos fluctúa constantemente y que eso no significa que todos los que figuran en ella pudieran ser considerados muertos. Cerca de 9 mil bomberos han sido desplegados en los dos frentes, decenas de miles de habitantes han sido evacuados de sus hogares y muchos permanecen impedidos de volver a ellos.